¡Suscríbete al canal! De acuerdo con Excelsior, Warner Bros. asistió a la Licenseine Expo en Las Vegas, donde revelaron algunos detalles sobre la película. El usuario de Twitter Daniel Eliessen no dudó en compartirlos, adelantando los cambios en el atuendo de la superheroína y añadió que la amazona llevará una armadura muy guay. Los tweets ya fueron eliminados pero dejó ver muchos detalles. El divertido vídeo de Marta Higareda e Itatí Cantoral en la segunda entrega de Wonder Woman, la superheroína peleará contra Cheetah quien será interpretada por Crittenwick. Warner Bros. también reveló algunos storyboards del nuevo traje para la Mujer Maravilla. Además han enseñado un pequeño vistazo a lo que están intentando hacer con Cheetah. Los descubrimientos durante la Licenseine Expo no quedaron ahí. Un fan colgó en Reddit una foto en la que aparecía el nuevo logo de Wonder Woman. Como se ve en la imagen, la fuente es diferente a la de la primera entrega. Wonder Woman 2 estará ambientada en la década de los 80 y según las informaciones que han trascendido sobre su argumento, Diana Prince combatirá contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Creador de Los Simpsons lanza serie para Netflixan.